¿Cómo se ha hecho el partido muy brillante? No dejando de anotar de manera cómoda a Valencia, obligándole a que trabajaran mucho las acciones, pero bueno, a ese trabajo defensivo, que creo que está muy bien todo el partido, hemos añadido, como decía, un acierto increíble en estos porcentajes que presentamos ahora al final, con 68% en tiros de 3, 57% en tiros de 2, son porcentajes que se dan pocas veces y eso ha hecho que nos llevásemos la victoria. El trabajo, el esfuerzo y sobre todo el acierto. Sí, pero es la impresión de que, bueno, esto es un partido muy relativo, ¿no? De que fue un partido más completo de la verdadero, que es tan único en esta temporada, y es un partido igual también, porque es que es tanto un partido más grande. Sí, a mí, sí, cóstame decirse o millor de, o millor que, sen dúbida, que es un partido brillantísimo, ¿no? Porque, bueno, prácticamente todas as accións que xeramos, éramos quen de metelas dentro, ¿no? Y, bueno, cando, como te decía antes, o esforzo e o traballo engades ese nivel de acerto, ¿no? E, bueno, es muy difícil para o rival. Sobre todo también, porque cando falamos de defensa y yo vos falo de ataque también, bueno, pues obligarse a que saquen de fondo cada vez, que no puedan correr, que él es un equipo muy rápido, muy bueno, no campo aberto, no contraataque. Y, bueno, y cando te des este nivel de acerto, pues también reduces, ¿no? En ese nivel de ocasión de contraataque do rival. Pero sí, sen dúbida, foi un partido muy completo, sen dúbida. Yo lo vi, a veces tú, en la tienda, además, os tiros que está de la verdadero, por lo menos, sin mucha importancia, desde por la marcha, o ayer, 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 o ayer. Bueno, bueno, lo intentó una vez y recuperamos el balón en un saque de fondo, como recordás, que se lo tocó, se lo tocó Pepe. Pero, bueno, es posible que les haya afectado en la dirección de equipo. No cabe duda de que cuando te faltan... Dios, Vives, García, Van Rosson, pues, lógicamente, eso a cualquier equipo le hace daño, ¿no? Decía Chus en la previa que tenía cuatro bases cojonudos y creo que, la verdad, tiene mucho mérito jugar como ha jugado sin un base puro, ¿no? Pero en el aspecto defensivo, yo creo que han estado muy bien. Yo creo que es mérito de Pepe, de conocer el juego, de su calidad en el pase, del acierto también, más que de la falta de oposición. Oposición tuvo porque enfrente tenía Valde, tenía San Emeterio, tenía Green o tenía jugadores con físico de... Sí, pero con físico de Euroliga. Yo lo que creo que sí, que sería cínico, por mi parte, decir que cuando te faltan esos jugadores, pues, lógicamente, te afecta. No, no, te entiendo. Bueno, y el ha sido muy bueno en todos los aspectos. O sea, la banda en el campo y el jugador es un poco en su mente en la barra, o me parece que es un partidario. Sí, hizo un trabajo ayudando a subir el balón y trabajando con San Emeterio sin ningún tipo de dudas. Le faltó un poquito de fortuna, David, con un par de bandejas que normalmente la nota, pero... ¿No fue más que de Corobacho? Sí, hizo un trabajo fantástico. ¿Porque Corobacho estuvo bueno? Estuvo muy acertado, muy bien. Fue clave en el momento de la rotura del partido, sin duda. Sí, te gustaría preguntar un poco, Corobacho estaba dando pasos, ya lo estábamos pensando a ver, pero hoy ya regresó definitivamente, ¿no? Pues me alegro mucho por Alberto otra vez, y me alegraré todos los días, porque, como te digo, tengo un doble motivo de alegría. Uno por el obradoiro, porque es buenísimo tener un jugador como él jugando a este nivel y otro por él, como también os he dicho muchas veces, porque al final aquella máxima de que el trabajo da sus frutos, pues es así, ¿no? Y me alegro de que esté tan bien y que nos haya ayudado. También sería absurdo, sería absurdo, ¿no? Por mi parte, no reconocer que fue clave en el momento del primer, cuando nos despegamos, perdón, de Valencia, pues fue, bueno, pues ese momento que él entra a un falla y es capaz de meter, pues no sé, si metió casi 15 puntos seguidos, me parece. Y yo a la última parte, bueno, en la victoria, después de las consecutivas, también el obrado era bueno, es decir, ya después de la raza tan negativa y tan seguida. Bueno, pues es bueno darle continuidad a la victoria que tuvimos el otro día en Bilbao, pero sobre todo para seguir creyendo en el trabajo que hacemos, para seguir sonriendo y, bueno, o sea, es todo el mundo de liga que queda por delante, pero lo bueno es conocer el camino, ¿no? Que tienes que seguir para lograr las cosas y, como te digo, que el aspecto ofensivo es increíble. Yo también me quedo con el trabajo defensivo tanto el otro día en Bilbao como hoy, que creo que es muy importante. Cuando estás concentrado también en defensa, pues el nivel de acierto sube, ¿no? Y hemos anotado acciones fruto de ese mérito defensivo y no los hemos dejado a ellos anotar con facilidad, no han tenido que trabajar mucho las canastas. Entonces yo es con la parte que me quedo y estoy convencido de que el equipo también se queda con esa parte. ¿Pues felicitarlo porque no lo sabía? Pero Pepe también, pues, todos los méritos individuales que consiga, estoy convencido de que los, como siempre hace, como capitán que es del equipo, los comparte con el colectivo, ¿no? Se merece también todo lo que le pasa porque el año pasado, ya lo hemos hablado muchas veces, ha tenido un año dificilísimo desde el punto de vista físico, él siempre antepone el colectivo a sí mismo, entonces, pues, este tipo de reconocimientos individuales, pues, me alegro. Pepe es parte de la historia del logrado héroe. Bueno, todavía hay más preguntas a mí, voy a presionar esa. Gracias.